Como dice el dicho, 10 años contigo. Familia Bonita del Dicho, ¿cómo están? Yo soy Pepe Valdivieso y junto a mí, Víctor Hugo Arana. ¿Cómo estás, Víctor Hugo? Muy bien, muy contento de unirme a las filas de Como dice el Dicho, mi primer programa. Y qué mejor que en estas fechas especiales donde se cumplen 10 años de Como dice el Dicho. Es tu primer programa y ¿saben qué significa, Familia Bonita del Dicho? Es hora de la canción del Primer Dicho Feliz y la patadita de la suerte. Primer Dicho Feliz, Primer Dicho Feliz, Primer Dicho, Primer Dicho, Primer Dicho Feliz. ¡Patadita de la suerte, mijo! Eso, que sean muchísimos dichos más. Y quiero saber, en estos 10 años seguramente, pues, quiero creer que eras fan del Dicho. Sí, claro que sí, pues, fan siempre de la productora Genoveva Martínez, que es una mujer que adoro, que en su momento hicimos otros programas, en donde grabé muchas veces con ella. Pues, muy contento ya de poder estar otra vez trabajando. Me parece perfecto. Oye, ¿cuál es tu Dicho favorito? Ah, ya me acabaste. No, 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 no. Sí, lo seguimos editando. Camarón que se duerme, se lo lleva a la corriente. Exactamente, muy buen Dicho. Pero en esta ocasión, estás grabando un Dicho que se llama... ¿Qué se llama? ¿Qué se llama? ¿Begashim? ¿Cómo se llama el Dicho? El de... ¿Se me fue tu Dicho? Con la vara que mides, con la vara que midas, serás medido, ¿no? Así es. Me parece perfecto. Qué bueno que tú sí andas aquí a las vivas, mi hijo. Oye, cuéntame, ¿cómo se llama tu personaje? ¿De qué va? Mi personaje se llama Jaime. No sé, creo que no sé si pueda contar. Sí, sí puedes, poquito. Mira, no cuentes el final, pero cuéntanos de qué va. Bueno, se llama Jaime, tiene un hijo que trabajan en una casa de... Él es jardinero, el hijo trabaja de chofer. En esta historia... ¿Sí lo cuento o no lo cuento? Sí, sí cuéntalo. Solo no cuentes el final, porque lo spoileas. Pero sí cuéntanos de qué va tu personaje. ¿Es bueno? ¿Es malo? ¿Es enojón? Cuéntame. No, no es enojón mi personaje. Te digo, es papá de un chavo. Es muy amigo del chavo rico donde vivimos en la casa. Y da la casualidad que se enamoran de la misma chava. Entonces, yo creo que con eso, para dejarlos. Ahí va a haber un conflicto y es mejor que vean el programa para que no... Y tú como papá tienes que ayudarlo a decidir si entre la mujer o el amigo, ¿no? Tengo que ayudarlo a valorar la amistad, ¿no? Ellos crecieron desde niños juntos. Entonces, yo lo que le inculco es que tiene que respetar esa amistad y no cambiar por una mujer. Y es muy buen consejo, Víctor. Familia bonita del dicho. La amistad es primero, yo creo. No sé, ¿ustedes qué opinan? Pónganlo en comentarios. Una preguntita. ¿Cómo te ves en 10 años? Aquí otros 10 años trabajando en Como Dice el Dicho, ¿no? Bien, bien. Sí le sabe, sí le sabe. Sí, sí, sí. Cómo no. Me parece perfecto. Pues, familia bonita del dicho, no se pueden perder este capítulo. Con la vara que midas, serás medido... Ay, ya me lo prendí. Muy bien. Y recuerden que en Como Dice el Dicho celebramos 10 años gracias a ti. ¡Gracias! ¡Gracias!